Continúa el envío de material humanitario para los refugiados de la guerra de Ucrania desde aquí, desde la Vega Baja. Hoy ha salido desde Orihuela la ayuda que han recogido en los últimos días. Nos lo cuenta nuestra compañera Silvia Guerrero. 14 toneladas de solidaridad que se marchan ya para la ciudad de la luz en Alicante. Es todo el material que se ha recogido aquí en Orihuela en las últimas semanas, tanto en el casco como en la costa. Toda esa solidaridad que los vecinos de Orihuela han ido llevando a los distintos centros que se han habilitado para la recogida de material. Todo lo que vemos aquí será trasladado a la ciudad de la luz y desde allí se marchará hasta la frontera con Ucrania, en Polonia, para servir de ayuda a todos los refugiados de la guerra. Es material de todo tipo, alimentos no perecederos, medicamentos y mucha ropa, ropa de invierno. Todo lo que han demandado los ucranianos para salir de esta difícil situación. Un tráiler cargado al completo ha trasladado este viernes desde Orihuela hasta Alicante un total de 14 toneladas de ayuda humanitaria para los refugiados de la guerra de Ucrania. 21 palés con ropa, alimentos y medicamentos con destino a la ciudad de la luz, que es el centro establecido por la Generalitat Valenciana para la recepción de todas las donaciones de la provincia para su posterior envío al país ucraniano. Hoy en el día de hoy, viernes, saldrá un tráiler con destino a Ciudad de la Luz para llevar todas las donaciones que se han recogido por parte de particulares y ciudadanos y empresas de Orihuela, tanto en La Lonja, el lugar que se habilitó para ello, así como en el centro ecuménico de Orihuela Costa. Agradecer, una vez más, a la ciudadanía de Orihuela su labor y su implicación con la causa, con el pueblo ucraniano, y también, por supuesto, agradecer a todos los voluntarios que han estado, tanto en La Lonja como en el centro ecuménico, recibiendo y empaquetando las donaciones. Todas las donaciones que los vecinos de Orihuela han hecho, tanto en La Lonja como en el centro ecuménico de la costa, se trasladaron hasta la nave de emergencias y protección civil. Allí, los voluntarios han trabajado estos últimos días para preparar este multitudinario envío de solidaridad. Y yo quiero empezar agradeciendo a todo el pueblo de Orihuela, que una vez más demuestra el carácter, el carácter de los oriolanos, ese carácter solidario, que en una situación como esta, pues no dudamos enseguida de hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a quien está pasando lo mal, a quien está sufriendo. Bueno, como bien ha dicho el concejal de Emergencias, Víctor Valverde, pues se han recogido mucho material y ahora mismo se va a hacer este envío que consta de 21 palés, de aproximadamente unas 14 toneladas. Y, bueno, pues al final se ha hecho un grandísimo trabajo por parte de Emergencias, recogiendo, transportando, concentrando el material. Y, como decía también la concejal de Bienestar Social, quien coordina todo este operativo, pues al final ha sido mucha gente la que ha participado. Los puntos de recogida ya están cerrados, una vez que la Generalitat advirtió el pasado 15 de marzo que, con todo el material donado hasta la fecha, ya no era necesario seguir haciendo acopio de materiales. La ayuda se focaliza ahora en las donaciones económicas. Y insistir en que el método más eficiente de colaborar en una situación de cooperación internacional, bien sea por una catástrofe natural o bien sea por una situación bélica como esta, pues es, lógicamente, mandar los fondos directamente a las entidades que pueden in situ adquirir los materiales. Eso es mucho más eficiente, mucho más económico, más fácil y más rápido. Entonces, agradeciendo ese carácter solidario y ese esfuerzo que todos han hecho, aportando el material, pero creo que debemos de encaminarles a todo el que pueda a que haga la aportación económica en la cuenta que cada una de las ONGs que están participando en esto, Cáritas y Cruz Roja principalmente, que son los que tienen un carácter internacional, pues ponen a disposición de todos nosotros. El trailer de la empresa Orceli Trans, que también ha hecho este transporte de manera solidaria, ha sido escoltado por la Policía Nacional en su trayecto hacia la Ciudad de la Luz. Y queremos agradecer a la Policía Nacional de Orihuela esa implicación, ¿no? Hemos recurrido a la Policía Nacional porque es la que tiene competencias en todo el territorio y, bueno, si surge algún conflicto fuera del territorio de Orihuela, pues ellos pensamos que, bueno, a pesar de ser un convoy solidario, pero bueno, para evitar posibles altercados, pues va escoltado y queremos agradecer a la Policía Nacional de Orihuela esa implicación con este envío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!